¡Adiós! Les hacemos saber, si nos quieren apoyar por ahí traemos una venta de playeras, si quieren apoyar, por ahí las tenemos ahí, por favor, en una otra ocasión se les hubieran obsequiado y es una causa, ahí se gusta cooperar, apoyar a la banda, por esta ocasión nos pasamos a retirar, no sin antes decirles que pasen buenas noches, sigan pasándoselo a toda madre, una vez más somos de acrimony, pero se las sigan pasando a toda madre y esto es eterna maldad. ¡Adiós! ¡Adiós! Les hacemos saber, si nos quieren, lo que tienen a poder estar. Y que les quiero, si nos quieren, la mano se puede llegar. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!